Claro, porque siempre he visto con Brasil y contra el gendio. Pero, ¿qué pudo haber sido? ¿Que dejamos de tener juegos internacionales roces? No, no, no. Con equipos más fuertes. Para mí fue el estirarle tanto a la generación. El que siempre tiene jugadores de cuatro mundiales. Yo lo que le veo ahorita no es que los chavos sean malos. Les falta roces, se paniquean, no están dominando este ambiente. O sea, estos chavos ya están consolidados en sus equipos, pero vienen a debutar a selección a los 26 años. O no a debutar. No a debutar, lo que pasa es que los llevas todo el proceso. Siendo titulares a los 26 años. Pues, digo, los llevas durante todo el proceso y a la hora de seleccionar, vengan los mismos de siempre. Y ustedes, chavos, gracias. O si le va bien a la banca nada más. Digo, acuérdate de la portería cuántas veces no era el conejo. Y pasa, y era el conejo. Y ahorita es Paco Memo. No, y acá declara que quiere para el otro mundial Paco Memo. No, ya retírate, ya fue mucho. A lo mejor como tres o dos. Ok. Si es que aguanta los otros cuatro años. No, vete aficionado, güey. Por lo que estoy diciendo. Claro, no, lo estoy diciendo. Acá declara Héctor Rivera. Héctor Rivera, que juega en Houston Dynamo. Yo ahorita estoy en buen nivel. No sé por qué no me llaman. Caramba, porque tienes 35 años. Estás en buen nivel para el Dynamo. Para el Dynamo, güey. Pero, ¿por qué exigir? Llévame, güey. No. No. Para mí, ese bache generacional es por estirar tanto las carreras de los jugadores dentro de la selección. Si antes, a lo mucho que veíamos jugadores de tres mundiales, a lo mucho. Pues es que tres mundiales estás llevando de ocho años. Puede ser que todavía los traigas. Si empezaste bien a los 24 y terminas a los 32, está bien. Ahí vas más o menos. Ya hablar de cuatro mundiales. Para el tercero, muchos ya eran banca. Ya eran relevo. ¿O sí? Y es que es lo que digo. Cuatro mundiales son 12 años. Sí, sí, sí. Y tú hablas una carrera de otro. Cinco mundiales son 16 años. No, puta canijo. Que el Paco Memo ya los completó a los 16 años. Ya tiene cinco mundiales. Pero fíjate, Alemania, comparando un poquito a Alemania con México, Alemania le pasó eso. O sea, Alemania se volvió vieja. Sí, sí, sí.